¡Franco! ¡Un cerradito de los pies! ¡Franco! 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 ¡Cuando pueda un poquito lo de la grava! ¡Hasta apuntarse! ¡Hasta hablo! ¡Toma la gente buena de verdad! ¡Franco! ¡Sienten los dolores! ¡Tienes como estos miembros! ¡Venga, no me voy a dar la cuestión de atrás! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Odrío de izquierda! ¡Pero y allá! ¡Me Yeah! Un saludo de izquierda ¡Vámonos! ¡Aranse!